Dice, Windows no puede encontrar el archivo de PDF de Steam. ¿Por qué? Me salió un error del player. Dice, asegúrate que el nombre de este escrito correctamente en la memoria. Windows no puede encontrar el archivo. ¿Qué error te salió? Dices tú, Beto, güey. Dice, Windows no puede encontrar el archivo. Windows C, programa. Se me hace que dice, Windows no puede encontrar el dedo del usuario que está jugando al juego. Ahí está, güey. Ahí está. Tata, pásate de ver. Ahorita la buscas y no sabes qué. ¿Caíste contigo? Si te llevas el disco duro, te doy la PSU, pero si te lo llevo a los dos, te doy prioridad. Así como al otro compa. Eres ese pendejo el que me mató, verga. No mames, ¿por qué tardas tanto? Mátalo a la verga. Mátalo, 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 mátalo. Ahí viene su amigo. Ahí viene su amigo. ¿Dónde? ¡Oye, a la izquierda, a la izquierda! ¡Te pasas de verga, Skrinex, güey! Ya te lo sacaste, güey. Ya te lo sacaste, pregúntel, verga. Ya abrieron mi puerta. Están aquí adentro de mi casa. Mate a uno. Mate a uno, mate a uno, mate a uno. ¿Están todos muertos ya? ¿Dónde? En tu culo, güey. ¿Aquí? Ya, 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 ya. Vente, 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 vente. ¡Ah, está afuera, güey! De la casa, güey. Por la puerta de atrás. ¡No mames, güey! ¡Soy el puniché! Mi verga está mejor que la de tu negro, güey. ¿Por qué te ríes así, hijo de tu puta madre cínico, verga? En tu naranada, el hijo de su perra madre. ¡Está justo atrás, güey! ¡Ay, no mames! ¿Dónde estaba? ¡Estaba ahí, no mames! Ya lo mate, ya lo mate, ya lo mate. ¿Estás vivo? Sí, ayúdame. ¡No mames! No sé cómo sea el veto, pero me lo imagino agarradito de la mano. Está bien bonito. ¡No mames! Pero eso mate primero que no haya nadie primero. ¡Un M60! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Mames, güey! ¡Ve donde dispara, güey! ¡Mate a su amigo, güey! La que está en SW. Muerto. Y hay otro allá. ¡Ay, uy, güey! ¡Hay un chingo, güey! ¡No, güey! ¡Está cerrando el círculo! ¡No tumbé! ¡Muerto! ¡Está re cagado ese compa, güey! ¡No, menos ustedes! ¡Ah! ¡Sí! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡He's here! ¡He's here! ¡He's here! ¡Está dentro de la casa! ¡Qué sí, güey! ¡Qué sí, güey! ¡Good job! ¡Good job! ¡Sacrificate, Beto, güey! ¡Mate! ¡Good job! ¡Sacrificate! ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? El último faltan tres, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué, güey! ¡Ay! ¿Por qué no se fue? ¡Ah! Pues va a correr. Te vas a morir aplastado si te vas a asustar. ¡Ahí va! ¡Mira el pendejo! ¡A la virga! ¡Qué pindijo iris! ¡A la virga! ¡Ahí, güey! ¡Mira! ¡Ahí va otro pendejo, güey! ¡Ahí arriba va otro pendejo! ¡Pero ahorita lo matamos, güey! ¡Debe de ir por aquí el güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De la izquierda, güey! ¡Ya lo miré! ¡Ya lo miré! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí va! ¡Vamos a lootearlo! ¡Ahí está! ¡Arriba el otro! ¿Dónde? 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 ¡A la izquierda! ¡Dónde matamos al otro! ¡Por ahí! ¡Atrás! ¡Ahí lo miré! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya lo maté! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Pobrecito, güey! ¡Al chino, güey! ¡Ahí me tiraron! Lo siento amigo, te vengare ya en el puente Eh wey, nunca te intentaste chupar la verga tu mismo wey Si, pero no se puede Eh? No se puede Si lo intentaste wey A la verga es neta wey Cuando estaba morro Y que, como lo estabas haciendo wey, en donde en el baño wey, y nunca te dejaste wey No, eso si no Te han puesto que si a la verga No, eso si no, tu si? Yo si wey De tu lado derecho hay unos wey Oh wey Ay carajo Ah que perro eres No necesitas decírmelo wey Me preocupa A la verga, pinche maricón de mierda Que dijiste tu que iba a perder ahi wey, contra esos dos pendejos No wey, siempre confia en ti Te digo que me te vamos a matar en la puta No se puede No se No se Ah A la verga A la verga A la verga A la verga